¡Ojo que parece que el Real Madrid se olvida ya del fichaje de Neymar! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, en el que hay que hablar mucho, por ejemplo, de Neymar, que parece que ya está descartado para ser fichaje del Real Madrid. Además, ya están todos entrenando, que traigo cositas también sobre Casillas y más sobre Marco Asensio, que sigue esa entrevista eterna en la que ha hablado de la actualidad del Real Madrid. Pero antes de ir con todo eso, te recuerdo que te suscribas a mi canal, si es que no lo estás, para tener los mejores vídeos del Real Madrid y de todo el mundo del fútbol. Empiezo con el parte de entrenamiento, porque hoy jueves ha practicado el equipo por penúltima vez antes de ese partido contra el Eibar, que es el sábado al mediodía, y ya lo ha hecho con todos los efectivos que tiene disponible Santiago Solari, porque se han incorporado los últimos que habían tenido compromiso con sus selecciones. En el tema de los lesionados, hay que decir que tanto Casemiro, como Nacho, como Reguilón están trabajando en sus recuperaciones. De Nacho no se espera que vuelva a jugar en este año 2018, de Casemiro sí, parece que el que está más avanzado en esa recuperación es un Sergio Reguilón que ya ha trabajado fuera del césped, tanto con balón como sin balón. Cuando se lesionó Reguilón se habló de tres semanas por esa lesión muscular, así que bueno, se cumplen dos el domingo. Vamos a ver si ya pronto está para ayudar a sus compañeros y para seguir con esa buena línea que había demostrado en los últimos partidos. Y como sé que a muchos os gusta el tema de las camisetas, os enseño una que se ha filtrado, que sacaría el Real Madrid junto a EA Sports, la marca del FIFA, que sacaría esta camiseta basada en el Real Madrid de los Galácticos. Por eso, pues bueno, tiene algunos detalles como de Galaxia y tal, como lo podéis ver, esta sería la cuarta camiseta de este año y se utilizaría en algún partido. Veremos cuándo y también saldría a la venta, dice la información, como unas unidades limitadas. Así que bueno, sería complicado de conseguir. La verdad es que está bastante chula, no soy muy mitómano de las camisetas, pero seguro que muchos de vosotros queréis tenerla en vuestra colección del Real Madrid. Y hay que seguir con el tema de Marcus Rashford, porque hoy el Sun está informando de que la gente está amenazando al Manchester United con acometer ese pase al Real Madrid con este futbolista que acaba contrato en el año 2020 y que tiene pues 21 años. Es una de las grandes perlas, por no decir la gran perla, que ha producido la cantera del Manchester United en los últimos 10 años. Ya sabéis que siempre me aventuro a daros un juicio de qué creo que es lo que está pasando aquí. Y si recordáis cuando el tema de Sterling, que la primera vez que lo vi aquí, esto no le deis ningún tipo de credibilidad, que yo creo que es que está utilizando al Real Madrid para intentar encarecer su renovación, como así hizo Rajín Sterling. Pues yo creo que lo de Rashford es exactamente lo mismo, porque además no veo a ninguna de las partes queriendo perder a este futbolista. No creo que el Manchester United quiera perder a otro jugador de su academia, como ocurrió con Pogba. Bueno, a Pogba lo descubrieron muy pronto y luego tener que recuperarlo por una morterada. Y tampoco veo al chico saliendo al Real Madrid cuando en realidad todavía ni siquiera se ha establecido en la Premier League. Y por otra parte es que al Madrid tampoco le veo fichando a un futbolista así, que me encanta por cierto, cuando en esas posiciones de delantero, como puede jugar Rashford o de jugador de banda, pero siempre pensando en el otro área, tiene ya perfiles muy jóvenes como Vinicius y como Rodrigo, que ya ha hecho fuertes desembolsos. Así que poniendo un poco la cordura, yo creo que aquí al Real Madrid, la gente que me parece a mí que es un poco zafio, pues lo está metiendo al Madrid de por medio, pero vamos, no creo bajo ningún concepto que Marcus Rashford acabe en el Real Madrid. Quien ya está en el Real Madrid, bueno, todavía no está, pero está fichado, es un Rodrigo Goez, que lo ampliaremos por supuesto en el vídeo de Cedidos por el Mundo, que regresa este lunes con la acción de todos los futbolistas que el Real Madrid tiene prestados, pero bueno, ha roto su sequía de tres meses sin marcar un gol, ha anotado un gol con el Santos en un partido, pues bueno, que fue el motivo por el que no fue con la selección sub-20, porque tenía un importante partido y bueno, pues responde bien un Rodrigo Goez, del que ya os digo en el vídeo, eso os comentaré planes sobre el futuro inmediato y tal, pero bueno, quería traeros esto, porque se ha hecho derrogar el siguiente gol de Rodrigo, así que pues desde aquí lo celebramos. Y se acaba de emitir la entrevista esta completa de Jorge Valdano con Iker Casillas y la verdad es que tampoco quiero enredarme mucho porque de verdad que ambos personajes me dan cada vez más pereza, tanto Valdano como Casillas, pero bueno, comentar una de las frases que ha dicho el exportero del Real Madrid y es que si le volviera a pasar lo de Mourinho se enfrentaría a él. No sé a qué se refiere, si a que le quitaran el puesto, que fue lo que desencadenó sus problemas con Mourinho por el bajón de rendimiento que evidenció en ese principio de la temporada 2012-2013, no sé a qué se referirá exactamente, pero bueno, creo que ahí pues Valdano le ha utilizado para llevarse a su terreno a Casillas, a parrajar de Mourinho, parrajar de una parte del madridismo y tal, así que de verdad que de Casillas voy a intentar no hablar mucho porque no quiero enemistarme con ninguno de vosotros, pero me parece un personaje bastante tóxico, tan gran portero como fue para el Real Madrid, como para tenerlo lejos del club, pues por estas opiniones tan así que tiene, tan oportunistas, tan removiendo cosas que ocurrieron, tan de crear bandos, creo que él las mata callando bastante, insisto, no voy a volver a hablar mucho más de Casillas, salvo que ojalá, oye, sus grandes actuaciones en el aeropuerto me lleven a hacerlo en los videacos de fútbol internacional. Y vamos a seguir hablando un poco de Marco Asensio, que ayer, pues bueno, en ese public reportaje, entrevista que le ha hecho a Marco, que habló del tema este del carro y de su situación personal, pero hoy cosas incluso más interesantes en las que ha hecho un análisis de la situación actual del Real Madrid. Vamos a ver lo que ha dicho sobre cómo les ha influido el cambio de Santiago Solari, cómo es el argentino como personalidad y también cositas de cómo entrenan en el Real Madrid y si este año sin Cristiano Ronaldo todavía pueden aspirar a todos los títulos. Dentro, Marco Asensio. Por lo tanto, asumir menos riesgos, creo que somos ahora un equipo un poco más vertical y yo creo que nos apoyamos en eso, en defensa ser un bloque más compacto y arriba intentar acabar más las jugadas, intentar sacar centros, tiros y así intentar ser más efectivos también. Pues por ahora lo que conozco es que no habla mucho, pero sí que las palabras que dice pues siempre son lo que quiere, tampoco hace charlas muy largas, yo creo que es eso, va muy al grano lo que quiere de cada uno y nos da pues en ese sentido mucha tranquilidad, mucha confianza y creo que eso es importante también. Desde que llegué aquí lo primero que me sorprendió es la intensidad de los entrenamientos. Yo creo que desde que estaba Zidane, como con Lopetegui o con Solari, yo creo que siempre hemos entrenado muy bien, hemos tenido mucha intensidad y yo creo que en eso nunca se nos podrá reprochar nada. Sí, claro que sí. Además este año la liga está más disputada que nunca, cualquier equipo te puede complicar, te puede ganar y en Champions pues claro estamos ahí, en Copa también estamos bien. Luego en diciembre tenemos el Mundial de Clubes, que es una competición que a mí personalmente me gusta mucho y que juegas contra los mejores equipos de otros continentes y yo creo que tenemos todos mucha ilusión y muchas ganas puestas en que este año sea bueno para el Real Madrid. Y acabo con una información que ha dado la cadena Copa en boca de Paco González, uno de los periodistas más prestigiosos aquí en España, que dice que el Real Madrid se habría quitado ya de la cabeza a cometer o intentar el fichaje de Neymar Junior. Otro hora durante por lo menos un par de temporadas la gran pieza de deseo de Florentino Pérez y de la junta directiva. El motivo que daba Paco González en esa información es que las encuestas que siempre maneja el Real Madrid entre sus socios, pues para testar un poco cómo están las aguas, cómo están los ánimos, habrían sido bastante negativas respecto a la incorporación de Neymar. Una tendencia que yo, si os soy sincero, también palpo en los comentarios, esto es una pequeñita muestra evidentemente, pero muchos no queréis a Neymar, no por cómo es como futbolista, entiendo, sino por otro tipo de cosas que también vienen en el Paco Neymar. Yo siempre he abogado por esa contratación, pero bueno, la verdad es que esas encuestas habrían llevado al Real Madrid a dejarse de un fichaje que parece que ahora se está calentando de nuevo por el Barcelona, pero como siempre con Neymar, yo aquí no sé por dónde van los tiros, pero bueno, quería compartiros esta información porque es de los periodistas a los que suelo dar bastante credibilidad, así que entiendo que esas encuestas existen, que el Real Madrid se lo habrá quitado de la cabeza, pero yo, Florentino, lo poco que le conozco, si se le pone por delante el anhelo de Neymar, que lo ha tenido dos veces en distintos puntos de su carrera, digan lo que digan las encuestas, creo, creo que iría a por él. Bueno chicos, hasta aquí el vidiaco de noticias del Real Madrid, súper importante, el siguiente vidiaco que sale, que no sé si lo notificará, Don YouTube, la coctelera, estrenó un show leyendo vuestros comentarios, contándoos cosas de mí mismo, dando un premio en plan honorífico al tío más bestia que ha puesto la mayor burlada ortográfica en los comentarios, haciendo un top del Balón de Oro, te va a interesar ese show si sigues el canal, así que, si no me notifica YouTube, en una horita lo tendrás ya subido. Gracias por estar ahí, comenta algo de este vídeo, dale like, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos. Siguiente.